Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. En una entrega de especiales UCR, acá desde el canal 15, donde hacemos Televisión con Sentido. Hoy hemos invitado a doña Maricris Castillo para conversar sobre la arteterapia como una disciplina en construcción y también como una alternativa para que todas las personas puedan comunicarse mejor, encontrar nuevas herramientas para sanar y crecer. Maricris, muchas gracias por acompañarnos. Bueno César, muchas gracias a vos por la invitación y también al canal UCR. Muy agradecida y muy emocionada de poder estar acá compartiendo. Bienvenida. Siempre es bueno volver a la universidad que uno quiere tanto. Siempre es bueno volver a la casa universitaria, claro. Bien. Maricris, ¿por qué deberíamos pensar cada vez más en la arteterapia como una solución para nuestras angustias, para nuestras frustraciones y también como una opción terapéutica? No solo de expresión, sino como una opción terapéutica. Bueno César, lo primero decirte que a mí me gusta pensar la arteterapia como una opción entre muchas otras, ¿verdad? No proponerla exclusivamente como la única o como la solución, porque más bien creo que tenemos que tener cuidado con ese tipo de posturas, pero sí me gusta pensarla como una opción porque a través de la práctica profesional y de la investigación hemos descubierto que la expresión a través del arte puede tener justamente funciones terapéuticas o funciones de cohesión grupal o funciones educativas. Muchas otras funciones que van mucho más allá de solamente, digamos, la contemplación de un objeto con un alto valor estético y social. Durante años o durante siglos, miles de años, los humanos hemos tenido la necesidad de contar lo que nos ocurre, de contar nuestra verdad, nuestra historia. Y no siempre ha sido mediante lenguaje escrito o verbal. En las cuevas de Altamira, donde están estas figuras que los humanos de la época dibujaron y también luego los egipcios y otras culturas han usado medios de expresión artísticos, o la plástica, para comunicarse. ¿Qué remanente de esa costumbre milenaria ha quedado y sigue quedando en la arteterapia para que las personas podamos comunicar nuestros sentimientos o nuestras ilusiones mediante la expresión de la plástica? Bueno, vos estás tocando muchos temas interesantes con eso que decís. Por ejemplo, estás hablando de las culturas antiguas. Y eso sí es muy importante, ¿verdad? Digamos, te referías a los egipcios. Efectivamente, los egipcios utilizaron la expresión artística del arte, digamos, como un método para tratar enfermedades. Aristóteles te contaba antes que en la poética habla sobre el poder catártico de la tragedia. Platón en el timeo se refiere a la acción apaciguadora de la música, ¿verdad? Entonces, para empezar, eso me parece fundamental, ver que esto, aunque se proponga como un conocimiento nuevo y aunque se reconozca su inicio a mediados del siglo XX, trae, tiene toda una historia, digamos, desde mucho más atrás. Pero por otra parte, no sé, digamos, si estamos tratando con un niño o con una niña, es muy posible que ese niño o esa niña puedan contarte a vos o inclusive una persona adulta estas historias de las cuales vos estás hablando de una manera fácil y sencilla a través de un dibujo, de un garabato, de no sé, de un cuadro, que no necesariamente van a llegar y te van a decir, mira, nací en tal y tal lugar y me siento así, creo que con el dibujo, bueno, no solo con el dibujo, con muchas formas de expresión, podemos contar algo sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos. ¿Cuánta aceptación ha tenido en el gremio de los psicólogos, de donde viene tu formación base, la irrupción del arte como un recurso terapéutico formal? Ok. Existen diferentes posturas, sin embargo, yo creo que para este momento se han dado bastantes avances y más apertura, vos lo puedes ver, digamos, en redes sociales. En otros momentos, otras personas se han opuesto, por ejemplo, decían que no necesariamente era algo científico o algo que se podía comprobar la eficacia de su trabajo, sin embargo, la cuestión ha cambiado y en este momento ha habido como un mayor involucramiento. Y desde el punto de vista teórico, me llama la atención, porque uno escucha esto, que es una disciplina bastante reciente, pero ¿cuánta teoría hay en ese periodo en el que se ha estudiado? ¿Y desde dónde se origina esa teoría? ¿Sigue siendo una disciplina centrada en los teóricos anglosajones o también se ha escrito algo desde nuestra región, por ejemplo, donde la expresión artística ha sido siempre un recurso tan presente en las culturas latinoamericanas? Me produce mucha curiosidad entonces saber qué se gesta a nivel teórico sobre la arteterapia desde los países de América Latina. Ok. Bueno, hay mucha teoría para contestar tu primera pregunta. Tal vez lo que pasa es que en Costa Rica estamos comenzando a incursionar, no comenzando, ya tenemos algunos años de estar trabajando en esto, pero sí hay mucha teoría. Basta con que entres a internet, por ejemplo, puedes abrir Science Direct o puedes buscar la revista La Complutense de Madrid. Hay mucha, mucha teoría y desde diferentes lugares sobre el tema. En América Latina también la hay. Argentina, Brasil, Chile, muchos países. La semana pasada participé en un simposio sobre musicoterapia en Panamá. Muchos países, muchos contextos están trabajando y están produciendo. En Costa Rica también la invitación que hemos hecho recientemente, digamos, en actividades relacionadas con el tema es que justamente estamos invitando a las personas a escribir y a reflexionar sobre lo que están haciendo. Porque en este país también hay muchos trabajos vinculados con arteterapia. La Caja tiene cientos de ejemplos. El IAFA ha tenido ejemplos. El Patronato Nacional de la Infancia. Hay muchos lugares, universidades. Aquí la Universidad de Costa Rica en el 2017 se presentó una tesis interesantísima, creo, si no me equivoco, que era del posgrado en Psicología Clínica, en el que trabajaron con personas usuarias de una oficina de salud mental. Entonces, sí hay mucho. Lo importante es justamente que sistematicemos para socializar esas experiencias. Creo que ahí también hay una gran tarea pendiente y por eso celebramos tu presencia acá hoy, porque muchos desconocemos sobre la arteterapia como una disciplina formal y también sobre cuánto alcance puede tener para afectar de manera positiva otras terapias ya existentes, como la terapia psicológica propiamente dicha. Escuché en algún momento que la arteterapia se usa como un recurso para acompañar la terapia psicológica tradicional. ¿Esto es necesariamente cierto o lo ubicarías como otra cosa completamente distinta? Bueno, yo creo que la arteterapia puede acompañarse y, de hecho, está acompañando otros procesos, digamos, de tratamientos, otros procesos terapéuticos. Ahora, si me estás preguntando si considero si la arteterapia es propiamente psicología o arte, te diría que no, la arteterapia no es ni psicología ni arte. La arteterapia se nutre, es un saber transdisciplinario que se viene a nutrir del arte, de la psicología, de la psiquiatría, de la filosofía, de muchos distintos campos de conocimiento, pero justamente está en un proceso de construir su propio objeto de conocimiento. Maravilloso. De esto podremos seguir hablando en el siguiente bloque. Por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos con ustedes. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Especiales UCR. Estamos conversando con Maricris Castillo, psicóloga e investigadora sobre arteterapia. Maricris, estábamos conversando sobre cómo se nutre la arteterapia de saberes como la psicología y el arte. No sé si tienes algo más que decirnos sobre esta convergencia de disciplinas o algo que querrás contarnos también sobre la definición de lo que es. Bueno, sobre esta convergencia de disciplinas, lo que te puedo decir es que cuando se estudian las raíces, digamos las bases epistemológicas de la arteterapia, es muy interesante ver, por ejemplo, cómo los postulados del psicoanálisis de Freud o cómo las bancarias artísticas o cómo algunas maneras de hacer desde la psiquiatría han podido influir justamente en el nacimiento de este nuevo saber. Pero me gustaría agregar, César, algo que tal vez para mí resulta muy evidente, pero no sé si para todas y todos lo es, y es decir que la arteterapia de una manera sencilla, ¿verdad? No es solo arte más terapia, porque yo creo que ahí en ese juego de dos palabras puede, inclusive puede haber mucha ambigüedad. Para mí la arteterapia es un campo de conocimiento y de actuación, es decir, un campo teórico y práctico en el que se utiliza la expresión artística, pero también la creatividad para mejorar las condiciones personales y sociales de una persona. Y otra cuestión muy importante es que justamente en este compromiso personal, en esta forma de expresarme o de autoconocerme más como persona, esto no se desvincula de los intereses colectivos, de la búsqueda de bienestar colectivo. Eso es interesante porque también hemos visto cómo la arteterapia ha irrumpido tres ámbitos principalmente, el clínico, el educativo y el social comunitario. Bueno, me gustaría que nos contés cuáles serían unos buenos ejemplos de abordaje terapéutico en el ámbito clínico y luego podríamos ir pasando por los otros dos. Ok, bueno, es que la arteterapia justamente se ha insertado, digamos, en estos tres ámbitos que vos estás mencionando. Las personas escuchan la palabra terapia e inmediatamente, tal vez en su imaginario, está imaginarse o una clínica, o un consultorio, o un hospital, pero no, no necesariamente. La arteterapia no necesariamente es solo para personas que requieran terapia. O sea, pueden participar personas que necesitan, que creen, deben iniciar un proceso terapéutico, pero también una persona que no, una persona que quiere utilizar el arte como medio de expresión con ciertos objetivos. En el ámbito clínico, por ejemplo, puedes pensar en un hospital, te voy a dar algún ejemplo, podemos pensar en un hospital psiquiátrico que ya ha pasado en este país, en el cual no solamente se siguen los tratamientos tradicionales, no sé, la medicación, sino que también pensamos en grupos de teatro, en grupos de pintura, en grupos de dibujo, en grupos de música. Y es algo que se ha estado haciendo y te puedo contar a partir de investigaciones que lo interesante es que las personas que vienen a trabajar en estos proyectos, digamos colaboradores y colaboradoras de la caja dicen, qué interesante, empezamos con esto y los niveles de medicamento fueron disminuyendo. No porque haya que quitar los medicamentos, sino porque se puede trabajar en conjunto. En cuanto al área educativa, te puedo dar otro ejemplo, imaginémonos chicos y chicas que se están viendo excluidos o excluidas del sistema educativo. Entonces, ¿qué tal si hacemos un proyecto utilizando la expresión artística para generar más cohesión grupal? Para decirle a los chicos, si este compañero tuyo no está en la clase, es problema no de él, es problema de todos, tenemos que regresar. Y con actividades artísticas podemos lograr eso, porque no solo se trata, como te decía al principio, de que hagamos una gran obra de arte en este caso, si no se trata de lo que está pasando a nivel personal y a nivel social con ese grupo que está en ese proceso. Y a nivel comunitario, igual se me ocurre hablarte sobre una fundación que me parece maravillosa, Fundación Fundamentes, que están trabajando en diferentes comunidades. Ellos y ellas hacen uso de la expresión artística, por ejemplo, tienen talleres de cocina y de la creatividad, no solo de cocina, de dibujo, de teatro, y justamente con objetivos comunitarios, con objetivos de cohesión, con objetivos de decirle al otro y a la otra, ¿cómo estás? ¿Buenos días? ¿Me preocupás? Es importante ese sentimiento de pertenencia al grupo y también me surge la curiosidad de conocer cómo el terapeuta puede diagnosticar previamente el contexto y definir junto con las personas tratantes o con la persona tratante cuál va a ser la mejor expresión artística para llevar el proceso. ¿Cómo es ese diagnóstico? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque si yo como profesional llego a una comunidad e impongo lo que yo quiero hacer y desde el lugar que yo quiero hacer, no estoy trabajando desde una posición horizontal, sino que lo estoy haciendo desde una posición vertical, me estoy colocando en una posición de saber y estoy cayendo en un error, porque estoy diciendo, yo sé lo que ustedes necesitan. Tenemos que darle vuelta al asunto, tenemos que escuchar a la comunidad, tenemos que preguntarles a los chicos. Te voy a dar un ejemplo, una vez participé en un taller con personas adultas mayores, ojo mi error, y puse música clásica, y llegaron y me dijeron, no, no queremos escuchar eso, cambiemos de música. Ellos tienen toda la razón, entonces le di al equipo y ellos pusieron su música. Entonces yo creo, respecto a la elección, hay que escuchar primero al grupo, hay que saber cuáles son sus necesidades y cuáles son sus gustos y sus intereses. ¿Existe algún experimento o alguna corriente dentro de la arteterapia que haya incursionado en el ámbito de las empresas, en tratar el ambiente del clima organizacional, los grupos de colaboradores de un sector empresarial o de la industria específico, para mejorar las relaciones entre pares o para mejorar la productividad? Me da mucha curiosidad saber si no ha llegado hasta ahí. Sí, claro que sí, claro que ha llegado hasta ahí, y ya hay también documentos, puedes buscar en internet, en bibliotecas y vas a encontrar. En Costa Rica hemos hecho talleres de expresión artística en ambientes organizacionales, y es interesantísimo, porque justamente está rompiendo ciertas lógicas. En algunos lugares puede ser que haya más apertura, en otros puede ser que haya algunas resistencias al principio. Entonces, no sé, por ejemplo, se me ocurre contarte, llegas y las personas no están sentadas en cubículos, sino que justamente están sentadas en grupo unas frente a otras, o tal vez no están sentadas frente a un computador, sino que están sentadas frente a una hoja, crayolas, pinturas, lápices de color. Muchas personas dicen, uy, pero pintar, eso es de niños, o porque tienen tantos años de estar lejos de los pinceles, de las hojas, entonces sí es un cambio. Ahora, si hay un proceso, digamos, continuo, yo creo que sí se pueden ver más resultados, porque no es que hicimos un taller y listo, sino que tiene que haber un espacio de autocuidado grupal y personal en el que se puedan trabajar y se puede incluir la arteterapia, así como se podría incluir el yoga o el baile, muchas otras cuestiones que podrían favorecer la manera en que se desarrolla ese grupo. Muy bien, muchas gracias, Maricris. Mucho gusto. Vamos a un corte y pronto volvemos con ustedes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Especiales UCR. Continuamos conversando con nuestra invitada de hoy, Maricris Castillo, sobre la arteterapia y sus alcances en la salud personal y colectiva de las sociedades modernas. Y es justo sobre eso que quiero que hablemos ahora, Maricris, porque vemos cómo los datos de la Organización Mundial de la Salud nos alertan cada vez más sobre la incidencia de padecimientos mentales o de la salud mental de las sociedades y también cómo es más difícil lograr una cohesión y una comunicación social entre pares o entre grupos más sana. Me produce mucha curiosidad entender cómo podrían, desde la oficialidad, programas de salud pública, usar los recursos de la arteterapia para mejorar esos indicadores y para mejorar, por ende, la salud de las personas. No sé si has pensado al respecto o si existe algún proyecto acá en Costa Rica que conozcas y que valga la pena resaltar. Sí, sí, sí existen, pero hay que hacer más esfuerzos. Ya te voy a contar. La Universidad Nacional tiene un proyecto que se llama Conexiones Creativas, muy interesante, muy bueno. Ya tienen varios años trabajando en conjunto con la Oficina de Patrimonio Cultural de la Caja Costarvicense. Sé que la Universidad de Costa Rica también ha tenido iniciativas muy importantes. Si no me equivoco, creo que la Escuela de Música está trabajando con algún hospital con el México. Entonces, creo que tenemos que seguir trabajando y realizando esfuerzos por este tipo de propuestas. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces las artes me han parecido a mí. Yo creo que muchas otras personas han estado colocadas como en un lugar secundario en estos temas, ¿verdad? No se les da la importancia que son merecedoras. Yo creo que las artes, no solo en el sistema de salud, sino también en el sistema educativo, tienen que tener un lugar esencial, primordial. No es quitemos las clases de arte para dar matemáticas, no es continuemos con las matemáticas y las ciencias, pero no nos olvidemos de las artes. E igual en el sistema de salud, pensaría que tenemos que dejar de pensar como, ah, bueno, el taller saquemos unas horas para que hagan arteterapia, un ratito. Si no, justamente, integrarlo, trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar profesionales de distintos ámbitos, no solo psicólogos ni artistas, también psiquiatras, terapeutas, etcétera, para ver de qué manera podemos comenzar a utilizar esta herramienta dentro de lo que estamos haciendo. ¿Cuán difícil podría ser lograr que una disciplina como esta trascienda el ámbito del urbano en un país tan centralista y pueda llegar a cantones de la periferia que tienen los índices de suicidio más altos? Por ejemplo, pienso en Dota o en Ojancha o en Talamanca, que sorpresivamente muestran datos malos sobre el suicidio y podría encontrarse en la arteterapia un valioso recurso para prevenir esas conductas y otros padecimientos mentales o afecciones de la salud mental. ¿Qué hay que hacer para convencer al Estado de llevar estos recursos fuera de la ciudad? Bueno, creo que tenemos que seguir insistiendo, César, ¿verdad? Y está señalando algo muy importante, tenemos que salir justamente del gran área metropolitana. Sí te puedo contar que hay muchas organizaciones no gubernamentales que lo han venido haciendo y tal vez son trabajos que no siempre salen a la luz pública y todo el mundo los conoce, pero sí hay esfuerzos de muchas ONGs y no solo de ONGs, de grupos o de las mismas comunidades, las mismas asociaciones de desarrollo, grupos de vecinas, asociaciones de mujeres que se organizan y comienzan a hacer trabajos con su comunidad, con los chicos y las chicas de su comunidad. Ahora que hablabas y que mencionaste Talamanca, sé, por ejemplo, antes te mencioné Fundamentes, que ellos tienen unas casitas de escucha en el cual, además de arteterapia, han hecho otras cosas que ya están funcionando en estos espacios. Y sí, estoy de acuerdo con vos, tenemos que seguir trabajando y saliendo de San José a la Juela Heredia para ir a Punta Arena, Guanacaste, Limón. Pienso también en estas organizaciones comunitarias que han existido desde hace muchísimos años en toda Costa Rica que reivindican la expresión artística tradicional, los bailes folclóricos, las bandas municipales, las escuelas del CINEM. ¿Cómo podríamos aprovechar esas estructuras que ya están consolidadas, que tienen un nivel de compromiso alto de los niños y sus familias para llevar algunos elementos de la arteterapia que se puedan aprovechar de esa estructura para impactar, más allá de la expresión, un tema de salud? Bueno, claro, bueno, más bien me estás dando ideas en este momento con esa pregunta que haces, porque efectivamente podríamos aprovechar estas organizaciones que ya existen y plantear arteterapia, a ver quién tiene la apertura para decir, bueno, entrémonos en esto, porque sí es importante también diferenciar que no necesariamente lo que ellas y ellos están haciendo es arteterapia, ¿verdad? Pero bueno, se puede conversar, buenísima tu idea, para ver quién tiene el interés de apoyar la iniciativa. Claro, muchas veces el compromiso es el reto mayor para hacer un proceso terapéutico y creo que ahí puede haber una oportunidad valiosa. Pero volviendo al tema de la arteterapia como un recurso personal, ¿cómo podríamos también motivar a la gente a que se atreva a explorar en el arte un mecanismo de sanación? Bueno, hemos visto a lo largo de la historia como algunos artistas famosos han rayado más bien en la locura y el arte puede percibirse no sólo como una expresión muchas veces elitista, sino también como de personas que no necesariamente gozan de la mejor salud mental. Creo que hay un mito ahí que la prensa y muchas veces el cine, al retratar la historia de algunos grandes artistas, pueden desvirtuar esta labor sanativa que tenga el arte. ¿Cómo convencer a la gente de que aproveche los mecanismos que ya conoces de sobra para encontrar en el arte un recurso de sanación? Bueno, yo no pensaría que necesariamente están desvirtuándolo, aunque a veces sí contribuyen en ciertos estereotipos. Te voy a decir por qué. Porque yo no soy de las personas que piensan que el arte siempre tiene un objetivo terapéutico. Sé que no. Por ejemplo, pienso en los dadaístas de las vanguardias artísticas y más bien me parece que en ese momento el arte era hasta cierto tipo de extensión de la locura. Pero en otras ocasiones el arte sí podría tener objetivos de bienestar personal y social. Entonces, creo que lo importante es reconocer las diferencias y no caer en generalizaciones de que el arte es esto o el arte es lo otro, sino pensar en sus diferentes funciones. A mí, en mi caso personal, me ha interesado mucho justamente esta dimensión que nos ayuda a repensar la parte social y la parte personal, el autocuidado, el cuidado de los otros. Ojalá que esta conversación que hemos tenido hoy tan provechosa motive a otros a conversar más sobre esta disciplina y también a encontrar nuevas maneras de aproximarnos a ella desde todos los lugares posibles y también usando los recursos de muchas disciplinas, que es algo que has reivindicado a lo largo de esta plática. Mari Cris, muchas gracias por enriquecernos con tu experiencia. Gracias por acompañarnos acá en Canal UCR y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos desde sus hogares. Nos vemos en una próxima entrega de Especiales UCR. Gracias por ver el video.